Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi Que linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mi me quiera yo le pongo condiciones Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi A mi piel y a mi madre no te vayas a casar, dale las condiciones hasta tu lebra más panada